Bueno, le agradezco al senador Luis Juez que nos atienda a esta hora de la mañana. Es nuevo integrante además del Consejo de la Magistratura. Juez, gracias. Buen día, Franco. Lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por estos minutos. Bueno, lo primero, obviamente, ¿no? Están esperando hoy anuncios, medidas y también el envío del paquete al Congreso. ¿Tienen algún dato de qué van a mandar al Congreso? No, no. Ahora vamos a entrar a las 9 y media. Tenemos una reunión de bloque intentando generar las condiciones para tener una labor parlamentaria para ver si podamos sesionar mañana. Pero no hay una precisión cuáles son los proyectos que entrarían por diputados y cuáles vendrían por el Senado. Así que estamos pendientes de eso. La idea de ustedes es acompañar, en principio, al gobierno de mi ley. Pero, bueno, tendrán que ver, obviamente, la letra del proyecto. Sí, sí, no, la idea es colaborar parlamentariamente con el gobierno que votó la gente. Pero, obviamente, esto no significa un cheque en blanco. Significa ver, analizar, estudiar, ver de qué se trata y poder después acompañarlo. Pero, en un tema sencillo, la construcción de la mayoría parlamentaria, porque Cristina ha dejado tierra arrasada. Acá todos peleados contra todo. Es muy complicado juntar 37 senadores para tener cuárum para una sesión. Lo mismo pasa en diputados. Así que, claramente, hay toda una tarea parlamentaria que hay que hacer. Porque, en definitiva, cualquier medida que quiera tomar el presidente y que pretenda que tenga algún nivel de perdurabilidad en el tiempo, lo tiene que hacer por ley. Y eso hay que construirlo. ¿Por qué no pudieron en el Senado todavía nombrar al presidente provisional? Bueno, porque va a haber una sesión especial, probablemente, mañana, para la designación del presidente provisional y el resto de los funcionarios que corresponden, que acompañan a la presidenta del cuerpo. Reglamentariamente, eso se debería hacer el 24 de febrero. Pero, bueno, hay que buscar un nivel de acuerdo y de consenso para que la presidenta del cuerpo, que ya juró que es la vicepresidenta de la nación, pueda tener su secretario administrativo y su secretario parlamentario para poder administrar la casa, ¿no? Cristina ya no está igual en el Senado. ¿O quedó su gente dispuesta, digamos, a dinamitar todo? Vamos a ver, acá hay senadores que han jurado y otros que ya estaban súper ideologizados. Hay gente que, claramente, aún cuando no esté Cristina en persona, son dirigentes que responden incondicionalmente a esa línea de conducción política. Así que habrá que ver cuál es el comportamiento de ellos. Primero sería un acto de ingenuidad creer que Cristina se fue a Rapanui a comer helado y desapareció de la vida política. No existe eso. Está a bastar. Ustedes lo habrán visto ayer en la jura del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo hace por lo menos un año y medio que vengo diciendo cómo iba a ser esta historia. El peronismo se va a conurbanizar, se va a radicalizar, se va a fanatizar. Lo va a hacer con sus cuadros de la cámpora y, claramente, se va a quedar con el Parlamento y la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo eso que decía yo, yo no soy un adivino del futuro, pero conozco al peronismo como ninguno y eso, que era obvio, está sucediendo. Se conurbanizaron, se concentraron en la provincia de Buenos Aires, pusieron legislador, acá en el Senado no tenemos a Guado de Pedro, a Alicia Kirchner, que juraron la semana pasada, el diputado también lo mismo. O sea, ellos olfateaban que le era muy difícil retener el poder y iban a hacer lo que históricamente hace, se quedan en los lugares donde pueden tener fuerte visibilidad para plantear lo que ellos llaman la resistencia histórica, ¿no? Sí, el juez, pregunto por eso. Ayer Kicillof lo dejó en claro, ¿no? Dijo que lo que falta no se consigue con motosierra ni ajuste, ¿no? Van a... Tampoco robando, mintiendo, engañando, destruyendo las instituciones. Van a dar contacto. Probablemente no sea con motosierra, pero tampoco nos pueden dar lección de cómo se hace, mira cómo está el país, yo no estoy hablando a favor de nadie, estoy diciendo, si vos me dabas esta nota arrancó felicitándome por el Consejo de la Magistratura, perdíme un año y medio, arrancó. Un año y medio por el capricho de una mujer, no lo perdí yo, porque la verdad, el Consejo de la Magistratura a mí me significa tener que estar dos días más, tres días más en Buenos Aires. Y la verdad que yo soy un... amo mi provincia, me gusta estar en Córdoba. Pero el Consejo de la Magistratura lo paralizó casi por un año y medio, porque no se pudieron designar, solamente se pudo llevar adelante la institución del juez Bento, un terrible delincuente, pero no es el único. ¿Por qué? Porque el quinearismo se adueña de esos lugares, o sea, no... Y no lo estoy diciendo en mi condición de opositor, estoy hablando de... Objetivamente, el quinearismo lo que toca lo cubre. Destrozaron la institución, así que no puede venir Kicillof, casualmente, nada menos que Kicillof, a decirnos a nosotros cómo se resuelven los problemas del Estado, porque ellos lo causaron a todos. Si hoy estamos como estamos, al borde de una catástrofe, es porque no dejaron las cosas como se dieron la boca diciendo que lo dejaron, ¿no? Juez, hago dos preguntas finales. Una, respecto al Consejo de la Magistratura, ¿puede haber cambios, mejoras, designaciones? ¿Faltan designar muchos jueces? Va a funcionar, va a funcionar, y ya con eso es un logro increíble, va a funcionar porque va a tener una mayoría que va a permitir que eso funcione. Un orgánimo que está para cumplir una tarea no la ha podido cumplir porque el quinarismo funciona así, si no pueden sacar lo que ellos quieren, traban cualquier cosa. Así funcionó el Senado, con Cristina Presidenta, así hicieron el Consejo de la Magistratura. Si vos no haces lo que Cristina quiere, las cosas no se hacen. Bueno, va a funcionar, que no hay poca cosa. Y lo último, quiero tratar de entender, Similei dice que va a suspender los aportes que le manda la Nación a las provincias. ¿Cómo va a ser ahí el Senado para acompañar esto? ¿Habrá pedido de gobernadores para que eso no ocurra, o los gobernadores van a estar dispuestos a hacerse su cuenta? Pero los gobernadores también van a tener que ajustarse. El gobernador de mi provincia, que se llene la boca y andan por los medios diciendo, no, nosotros vamos a reducir el 20% de los salarios de los funcionarios públicos, del gobernador, del... Bueno, hace 10 días atrás mandó una ley y creó fondos reservados en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio del Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia. Y modificó la orgánica del Tribunal de Cuentas, que ahora lo controla la oposición, para que no se puedan revisar gastos que el Estado desarrolla, porque le han dado el carácter del secreto y le han quitado del Tribunal de Cuentas facultades de investigación. O sea, también van a tener que ajustarse los gobernadores. También van a tener que entender que no pueden vivir con aportes del tesoro gastando plata que no hay. El ajuste va a tener que venir para todos lados, va a tener que venir el Senado, seguramente va a tener que venir. Somos los primeros que tenemos que empezar a entender que vamos a tener que instalar una época de austeridad, porque no hay. Se acabó. ¿Qué va a hacer? Se acabó, viejo. Jodieron tanto, tiraron tanto de la cuerda que se cortó. Así que, ¿qué? ¿Esta es una realidad? Y yo no soy un hombre de libertad de avances, no soy un hombre del presidente, pero esta es la realidad. Si vamos a jutar, empecemos por los que tienen algún agujero mal en el cinturón. Ojo con el ilusionismo, ¿no? De me bajo el sueldo, pero me aumento los gastos reservados. Pero, por supuesto, por eso digo, hay que desnudar estas cuestiones. Y yo lo digo con mucha responsabilidad, los gobernadores van a plantear, pero también van a tener que entender que en su provincia no pueden seguir funcionando así. En mi provincia no pueden seguir gastando plata, perdón la expresión, en pelotudeces. El otro día cuando me venía el domingo a la asamblea legislativa, el helicóptero del gobernador preparando el avión para venirse, para después ir en la Jura, en San Francisco, la toma en Río Cuarto, después en la capital. Y tal, maestro, tanta pompa necesita, viejo, para darle continuidad a un mandato que llevan 25 años en el poder. Y eso repetido casi por todas las provincias donde hay feudos construidos por el peronismo desde hace 30 años que están gobernando los mismos tipos. Digo, si no entendemos el momento histórico que está viviendo la Argentina, estamos jodidos, ¿eh? Si no entendemos en serio que estamos al centímetro del desbarranco, al borde del abismo, bueno, yo lo lamento, va a ser muy complicado porque la verdad que estamos muy cerca de todo, de todo lo que se puede, de lo que no podemos imaginar. Yo todavía tengo 60 años, pero hemos vivido momentos de esto y no le dimos bola, bueno. Yo alfateo. Ayer mi mujer fue al supermercado con lo que compraba, el mes pasado, hoy tuvo que poner dos veces más. Y me pongo a pensar que hace una familia de tipo, ¿cómo hace para vivir? Clarísimo. Siempre el pasional Luis Juez. Gracias por estos minutos. Sí, para cobardía hay otro, así que este teléfono, cuando me llame, crea que va a ser así la cosa. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo a ustedes.